Y muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Darksiders Genesis Bienvenidos a todos, a todas Y bueno chicos, salimos de ese sitio tío Que ya sé lo que tengo que hacer gente Así que bueno, lo primero vamos a darle a esto ¿Os acordáis que tenía que saltar y engancharme en un sitio? Pues ya lo tengo hecho Ya estamos aquí Vamos a ver que hay aquí Vale, tenemos este y tenemos el del cual El del cual El escarabajo tóxico, perfecto, vámonos Muy bien, tenemos una de estas Nos faltan dos más tío Bueno, reúne tres pone Vale Ahora salimos allí Vale, ya estamos por esta zona ¿Os acordáis de esto no? Pues por ahí abajo me he enganchado Nada, es dejarte tirar Dejarte caer por ahí y ya está Vale Vámonos Mira, se van curando los dos Menos mal Porque tela tío Bueno, perdonadme porque es que hay veces que no sabes por dónde tirar tío Y es que si no A ver He tenido que mirar un poquitín La guía A ver Vamos a coger Para el momento Vamos, guerra tío Joder macho Es que Mare mía Ahora Vale, bien Vamos, vamos Tengo que romper eso tío Tengo que romper eso tío No me da cuenta colega No me da cuenta Venga, fuera Ahora Ahora sí No, no ¿Dónde va? Ahora sí ¿No, amigo? Madre mía Hostia tío Hostia tío Hostia, hostia que me matan No me ha quedado otra tío Capullo Capullo Venga, fuera Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado Míralo No me jodas tío Se ha quedado ¿Pero qué me estás contando? Míralo Se ha bugueado tío Me cago en la madre que me parió Se ha bugueado Derrota a todos los mega escarabajos Escarabajo tóxico ¿Y ahora qué hacemos tío? Hay que salir Vaya tela Vaya tela Míralo Gente Ya decía yo tío ¿Qué pasa aquí colega? No, aparte de eso Que es que no Que se me ha bugueado No me joro Me tengo Me toca salir Madre mía ¿En serio? Brutal Tío ¿Qué hago? Chaval Mira, va subiendo más para arriba cada vez Tío Nada gente Me toca Me toca abandonar Menú principal Vaya tela Tío A ver, ¿qué hago? Vaya tela Joder Macho Se sale tío Joder Es que es muy fuerte Lo que me pasa a mí No le pasa a nadie De verdad Bueno, pues nada Es lo que hay Ya está Vaya tela Vaya tela Ahora, empezamos otra vez todo ¿No? Se sale Muy bien Ah no, mira ¿De dónde empiezo? Otra vez Vale, ya están muertos ¿No? Vale Y esto es para esto ¿No? Buah, madre mía Lo que me ha costado hacer eso Tío Vale Vámonos Con guerra La llave Vale Esto es la llave Pero 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 ahora ¿Para dónde vamos? El origen ¿Otra vez tengo que ir allí? No sé No, aquí Aquí también hay algo ¿Eh? Míralo Aquí no puedo pasar Aquí Hay que tirar ahí algo A ver Se toma su tiempo El amigo ¿Eh? No, hombre No A ver Vale Ya puedo seguir De normal La presa Tío Ya decía yo Esto es de normal A ver ¿Dónde estamos? Ahora es la otra parte ¡Ey! Me ha faltado un cofre ahí Cofre del limbo Tío ¿Dónde está eso? Eso estaba ahí Pero no No lo he visto, tío Bueno, da igual Déjalo Vamos a seguir Hostias, hostias No, no Salte de ahí Salte de ahí Madre mía Guacabal Pero Vaya tela Con mi sangre No Guapetón Hostias, hostias Madre mía Qué asco les tengo A los A los tíos estos No sé A los arqueros Vale, aquí Nada Mira, ahí hay algo Había Allí hay algo Tío A ver Hostia 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 Y ahora me salen de esto Un colega Quieto Capullo Y por aquí más Pulga venenosa Van subiendo de nivel Vanga A ver Ey, eso ¿A dónde lleva, tío? Lo miramos a mirar A ver Son portales Estos son portales Al agujero No, vamos a mirar Primero A ver lo que Eh, 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 eh A ver qué hay aquí A ver el mapa Una de esas Del este Y a su Prima Una piedra del barquero Del barquero Nadie más Madre mía Vale, esa ¿Cuál es? Ah, esa Y luego el cofre Está este Vale, entonces Hay que seguir Para allá A la refinería Pero ya por aquí Ya nada Menos mal Que hemos salido De ese tío Pensaba que no iba a salir Eh, porque Madre mía Pero sí, hombre, sí Hostia Vale Todo tiene solución No bajes la guardia Aquí hay algo No, no, quito Va No A tu casa Marica Venga ya, tío ¿Y ahora qué? Vale, ahora No Pero tío Venga ya ¿Qué me estás contando? ¿Y ahora qué hago? Vale Que no Tío ¿Qué me estás contando? Madre mía Ahora Que va, tío Que no Que no Que no hay manera Que no hay manera Colega Pero vamos a ver Vale Eso le quita Vale Vale, ahora A ver Ahora, ahora, ahora ¿Y ahora qué? Vamos Menos mal, tío Wow A lucha Madre mía A la refinería No, no, no Estoy aquí Hostia, chaval A ver A ver qué hay aquí ¿No? Hostias Hostia, chaval Me cago en su prima No, no Que me Madre mía, tío Madre mía, tío Vaya tela Es que a veces Dónde te mete Dónde te mete Dónde te mete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a lucha Locos por los tiros Dos, mejorada de corta Alas, nivel dos Mister puntería Mejora de buena racha Esto es cojonudo, tío 3500, adelante Ya está Me quedo así con ello Pues nada, seguimos, chicos Por aquí Vale Hostia, ¿y por aquí? Mira, por aquí arriba hay algo Esto no merece la pena Porque es todo vida Pensaba que iba a ser algo bueno Pero no A ver Hostia, ¿y esto qué? Vale Vamos a poner esta Hostia, chava La virgen Oye, ¿qué hago yo aquí? A ver, mapa Vale Ese es el este Ah, pues hay que pasar por ahí ¿Qué hago yo aquí? No, por aquí no ¿Me tengo que ir de aquí? Es que por ahí no puedo hacer nada, tío Entonces No sé Bueno, vas a mirar otra vez Pero otra vez estoy perdido No, no, ahí no Vale A ver A ver A ver A ver si nos encontramos Tío, qué raro ¿Qué hago yo aquí? Claro, no puedo Pasar Vamos Vamos Apañado Vamos Tío ¿Os ha bugueado? Tiene que ser aquí ¿Alguien o algo? No sé, tío Que no, no Vamos a poner esta Vamos a poner esta Esta Ahí Hostia, el láser, chaval Mirad Bueno, pues esto ¿Qué hacemos aquí, tío? Claro, es que estoy en la puerta, ¿no? Mata a Belial, señor del infierno Mata a Belial, señor del infierno ¿Pero cómo abro yo? Esto, tío, se ha bugueado Esto, esto es para mí que se ha bugueado No, yo otra Chaval ¿Pero qué me estás contando? Que no, que no Que no Que no Que aquí pasa algo, tío Claro, pero A ver cómo paso yo por ahí Miraday, si le veo ahí Ahí está Ahí está el amigo Pero cómo paso yo por ahí, tío No sé No sé, colega Ay, Dios mío No sé qué hacer Ah, mira Joder, chaval Con nada, con lucha, vamos Madre mía Vale, chicos Ya está Cámara de... ¡Joder! Flipa Mira dónde está aquel amigo Hostia, que ha tirado Hostias, tío Mira los que los humanos Se están... Se los está comiendo, tío ¿Por qué ha tirado? O ¿Por qué hacer? ¿Por qué hacer? ¿Por qué hacer? Ya está ¿Por qué hacer? Ostias Tenía que haber practicado Otra vez ya Con esto Vamos a poner Como estaba antes Creo que estaba así, ¿no? No, así Me las apaño mejor así, tío Ostias ¿Qué hace? ¿Que se los come o qué? Esto es reputante ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? La madre que lo parió Que salga con jabón Otra vez tío Está comiendo y Se está curando Ya ve Qué pupa me ha hecho ahí tío Esa corrupción No te caeré Qué pupa me ha hecho ahí tío 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 Otra vez se cura Venga ya, hombre Venga ya, pero tío Pero esto es bestial Vamos guerra, vamos guerra Dale guerra ahí Me cago en la mano Otra vez me ha matado, tío Pero qué pesado Brutal, chaval Ahora como yo Mira lo que le quedaba, tío Venga ya, hombre Chaval, qué putada, tío Lo que le quedaba El desgraciado Bueno, pero ya lo tengo más o menos cogido Qué capullo Y venía jodido No sabía pasar por ahí Joder, qué putada, tío Qué desgraciado Nada, le faltaba nada, tío Es increíble O sea, hay que Entonces hay que tener presente esto, eh Venga, capullo Venga, déjate ya Si ya lo hemos visto Déjate, tontas Este boss para él Para la guerra, solito Es que, tío ¿Pero ves, tronco? ¡S硬o! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hijo de perra, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, nuevos objetos disponibles en la tienda de disc Vale, pues lo dejamos ya por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme, sale que siempre ayuda Y suscribirse al canal que ayuda bastante Nos vemos, un saludo, chao